Décimo lugar, virtual décimo lugar, porque sería el noveno con el recargo de Werner, contá un poquito las sensaciones de esta clasificación acá en Tony. Bueno, bien, teníamos alguna duda después que terminamos los entrenamientos porque si bien el auto funcionaba bien, pero veíamos que teníamos un poco de ida de trompa y siempre cuando ponemos neumáticos nuevos, como que vamos un poco más de trompa, ¿no? Entonces teníamos alguna duda, bueno, de hecho nos pasó un poco eso, tanto en la curva 1 como en el cierre tengo exceso de ida de trompa y bueno, tengo que tratar de mejorar eso. Habrá que trabajar en puesta a punto, pero me decía Canapino, la pista es difícil que mañana esté un poco más rápida porque hoy estaba casi en óptimas condiciones. Estaba muy bien hoy, sí, la verdad que estaba muy bien. El clima, no sé cómo va a estar, da apenas más caluroso, pero veremos, veremos. Acá influye mucho por ahí el viento, cómo está. Hoy era un lindo día. Igual se te nota tranquilo, digo, teniendo en cuenta lo que pasó en la pedrera, que ya no hay más tiempo, no hay margen de error. Sí, estoy bien, porque siento que venimos evolucionando con el auto. Tenemos que llegar a la clasificación con el auto justo, ¿no? Siempre como que estamos acotándole algo. Pero bueno, vamos a intentar mejorarlo. O sea que mañana después del entrenamiento vamos a tener un panorama real de cómo puede ser tu fin de semana. Seguro, seguro. Después de la clasificación te diré. No, no, pero digo para ver cómo queda a punto el auto. Bueno, vamos a intentar mejorar esta síndrome.